Cada una de las partes, yo era representante del Ministerio Público y Fiscal, y grime cuáles son los fundamentos por los cuales el imputado debe continuar en el estado de privación de la libertad, o sea, la medida coercitiva, estimo que debe ser confirmada por el señor juez de contragantía, manifestando cuáles son los fundamentos en relación a la prioridad procesal que requiere el procedimiento para ordenar la medida. El abogado manifestó lo suyo, pero me quedó un cuarto intermedio para mañana a las 10.30 para resolver el juez. Se iba a conocer mañana entonces la decisión. Mañana a las 10.30.